La lectura de Filipenses capítulo 3 nos hace pensar en por lo menos siete ideas muy, pero muy importantes. Número uno, debemos vivir teniendo como base la alegría de Cristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo vivió siempre haciendo la voluntad del Padre Celestial. Número dos, estemos atentos a los malos líderes religiosos. ¿Sabe por qué? Porque los malos líderes religiosos quieren apartarnos de los caminos de Dios, enseñándonos doctrinas, doctrinas que no son correctas, que no están en la palabra de Dios. Número tres, nada de lo que hagamos, nada de lo que conquistemos personalmente puede contribuir para nuestra salvación. Número cuatro, todo lo que conquistemos con Cristo es infinitamente mejor y más grande que todo aquello que conquistemos personalmente. Número cinco, necesitamos vivir enfocados en la salvación, caminando firmemente hacia el blanco y no permitiendo que nada pueda tomar nuestra atención, que nada pueda hacer con que desviemos nuestro foco de la salvación en Jesucristo. Número seis, nuestra patria, amigos, no es esta. Nuestra patria es la patria celestial. Y número siete, por su gracia y por su poder, Dios transformará nuestro cuerpo imperfecto en un cuerpo de gloria cuando Jesucristo venga. Cuando centralizamos nuestra vida en Cristo, nuestras conquistas y logros solo tienen sentido si contribuyen para nuestra relación con Él. Cuando estamos con Dios, nuestra mirada sale de las cosas de este mundo y enfocamos la patria celestial, en el día de hoy, vive tu vida, tus negocios, tu trabajo, tus estudios, pensando en la patria celestial. Que el Señor te bendiga.